Esos problemas vinieron porque él estaba hablando de un hijo mío y yo le dije a él que que hacía hablando del hijo mío y él lo que me contestó y que lo que tú quieres rapa tu madre cuando él me dice rapa tu madre que yo me volteo lo primero que me agrede con un botellazo ahí fue que tú le diste la puñalada no no fui yo fue un primo mío que vieron la actuación de él pero yo nunca le dije en la otra banda porque yo estaba desarmado cuando fue la puñalada no fui yo porque tú está preso y esposada adiós porque supuestamente a mí porque me agarran y yo soy el agredido cuando pasó eso hace dos semanas que pasó eso cómo te dicen a ti a mí me dicen kiki pero el nombre mío es ronnie entonces aquí que entonces tú dices que tú estás preso injustamente y justamente porque él fue que me agredió vea lo hay el botellazo en la frente a usted creen un botellazo en la frente usted tiene la capacidad de pararse se me entiende y yo te digo en realidad pues los primos míos y los y los hijos míos caídeme en el suelo al suelo ni una vez no yo yo no le hablaba no era el gozo viviéndonos la móvil donde fue en la otra banda y capitanazo